Hola Sergio, si estamos en la comuna de las Floridas, en la Villa Cumbres de la Viña, porque una situación parecida. Estas vecinas que ven alrededor mío están bastante molestos porque se tomaron unas casas acá, ¿cierto? Cuénteme de qué se trata, Cristian. Hola, sí, buenos días. Bueno, tenemos una casa tomada desde agosto del año pasado, donde un grupo de gente llegó a tomarse una de las viviendas que están en este micro barrio. Efectivamente, de un día a otro. Hay gente que parece tiene una suerte de clan familiar de toma de casas, porque al interior del micro barrio también han tratado de tomarse otras casas vacías que han estado por situaciones de viaje de vecinos que han tratado de entrar a otras casas. La primera casa de este barrio es la que estaba tomada, pero no es el único problema, porque usted me comentaba que también se querían tomar esta casa, que a ver, Hugo, ¿me puedes ayudar? Es la casa que está acá, en la casa esquina, ¿cierto? ¿Cómo ocurrió eso? Exacto, como te decía, hace un tiempo atrás se tomaron la primera casa de abajo, que son casas que se encuentran sin recepción conforme por parte de la municipalidad. Y hace un par de semanas, un día en la tarde, llegó gente a romper la reja de ingreso a esa casa. Y por suerte, afortunadamente, tenemos una comunidad organizada de vecinos que se dio aviso y pudimos, junto a Seguridad Ciudadana y Carabineros, que llegaron oportunamente, poder desalojar a esa gente y que no pudieran tomarse esa casa. Sergio, te escucho. Valentina, es que estaba pensando las palabras del candidato Rego ayer, que hablaba del Estado fiscalizador, de la urgencia de volver, porque lo que nos comenta el vecino es que una casa fue tomada en agosto del 2020. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? ¿Ha pasado casi, casi un año del inicio de este problema? ¿Desde el año pasado? ¿Cierto? ¿Un año? Exactamente. Casi un año que tenemos a la gente acá que no sabe, o sea, hemos podido saber, como te decía, que gente que tiene casi un clan familiar para dedicarse a esto, en primeras semanas con autos de alta gama, Audi, Mercedes, Alfa Romeo, que llegaban acá. Por necesidad no sería. Por necesidad, efectivamente, no sería, al menos por esas características, pero que efectivamente, como te digo, sabemos que hay gente detrás de esto que está organizado para tener este tipo de acciones de toma de casa y que no sabemos acá en el sector qué más puede pasar. ¿Y usted, su nombre? Caris Detelier. Caris, durante este año, desde que se tomaron la casa, ¿qué han hecho? O sea, inicialmente llegamos a un acuerdo con ellos, que vivieran tranquilos, ellos en su casa, se les dio incluso acceso al portón, podían venir, mientras sucedía todo el proceso legal para poder echarlos y que el ENACO hizo todos los procedimientos legales. Lo que pasó fue que hace dos semanas trataron de tomarse otra casa y como vecinos no quedamos tranquilos. Por eso, porque significa que cualquiera que salga de vacaciones puede venir a tomarse otra casa. Desde ese momento, como vecinos nos organizamos, dijimos, no podemos seguir estando quietos, tranquilos, tenemos que tomar mayores acciones. Una de las cosas que hicimos fue hablar con el alcalde. Sí, pregunta para los vecinos, Vale, no sé qué me puede ayudar. Estas son casas nuevas que se iban a entregar y en ese espacio, en ese lapso, antes de que la otra persona la recepcionara, se la tomaron, o son casas que estaban a punto de arrendar o ya arrendadas, para entender un poquito cómo es que unas familias distintas llegan y se toman esas viviendas. Las primeras dos casas no tienen recepción municipal y por lo tanto no son habitables. No tienen recepción porque ENACO, la constructora, no hizo unos arreglos en las calles para todo lo que es el condominio, y por lo tanto la municipalidad no les ha dado la recepción. Mientras no ocurra, los arreglos que tiene que hacer la constructora, la municipalidad no les va a dar la recepción de las casas, por lo tanto no pueden ser vendidas. El caso es que tenían un contrato falso. Exactamente, las personas llegaron con un contrato de dudosa procedencia, con letras ilegibles, en una notaria que no sabemos. ¿Y cómo se enteraron de eso? Donde se explica que una supuesta arrendataria, cuando sabemos que no tienen dueños porque son de ENACO, les arrendaba la casa incluso con permiso de compraventa. Es que pregunta cómo se enteraron de eso. ¿Estas personas? Las primeras dos semanas creímos que eran unos vecinos que lo habían arreglado. Entre los vecinos empezamos a preguntar porque muchos le habíamos visto esas casas, muchos le habíamos incluso querido arrendar esas casas o comprarlas, pero nunca habíamos podido dar porque siempre estaban con ENACO y ENACO nunca nos quiso decir nada. ¿Y de que el contrato de arriendo era falso? Cuando vimos los contratos, ¿está esta persona? No, mi pregunta va para entender cómo estas personas sabían que esas viviendas estaban desocupadas, entonces que eran de propiedad de la constructora porque todavía no tenían la recepción municipal. Porque tenían el dato, lo pregunto, porque muchas otras personas siempre buscan, nos ha pasado en otros barrios, en otros testimonios, con otras historias de estos casos de tomas de departamentos o de casas, es que saben muy bien cuándo hacerlo. Tienen como monitoreadas las casas o las viviendas para dejarse caer y entrar. ¿Cómo se habían enterado estas personas de que la vivienda estaba libre para poder ser utilizada, tomada? De acuerdo, uno viene a las casas y están vacías. Yo creo que ahí los estudiante se equivocaron y tomaron una casa que no tiene recepción municipal y por eso es tan fácil sacarlas y saber que están mal, porque como no tienen recepción municipal no pueden estar habitadas y por lo tanto todo lo que presenten acerca de un contrato, arriendo o cualquier cosa, es falso, porque esas casas no pueden ser habitables. ¿Han tenido contacto, Cristian, con ellos este último tiempo? Bueno, en las últimas semanas sí hemos tenido contacto con ellos porque le hemos pedido efectivamente que de la mejor forma posible traten de hacer abandono de esto porque todos ya sabemos las condiciones en que ellos se encuentran acá, lo cual afecta la seguridad de toda la comunidad, los niños, no sabemos quién puede entrar, quién puede salir desde acá. Y hemos tenido algún par de encontrones porque sabemos que no hay gente pacífica, por decirlo de alguna forma, ya han habido algunas actitudes bastante reñidas con algunos vecinos del sector. ¿Ustedes los vecinos fueron quienes resguardaron esta casa? Exactamente. Nosotros fuimos los que logramos llegar rápidamente a esa casa y evitar la toma por parte de unos familiares efectivamente de la gente que está haciendo luz en la ocupación irregular de la casa de allá abajo. Valentina, solo quiero mencionar algo acerca de lo que preguntaba Tonka y acerca de muchísimos casos que se suceden en distintos tipos de lugares. Básicamente hay un vacío legal porque hay gente que se instala en casas, pasa uno, dos, tres, cuatro años, no sé exactamente la cantidad de tiempo, pero existe una cláusula, la ley que permite a la gente que se instale poder reclamar las propiedades como suyas e incluso después pueden venderlas. Conozco muchos casos de situaciones de departamentos que han sido ocupados en el centro de Santiago y que después pasan algunos años y tienen la posibilidad ellos de arrojarse la propiedad. de la propiedad. Entonces es una situación muy complicada. Oye, y otra cosa, también la información que tenemos, y vale seguramente tiene el dato duro, para poder desalojar a estas personas porque después es un gran problema y demoras, si vas por un proceso judicial, demoras años en lograrlo. Si no me equivoco son 24 horas para avisar a carabineros y carabineros pueda desalojar. No más allá de ese tiempo, que es el límite en la información que manejamos. Son 24 o 48, lo que es muy poco en ambos casos. Lo que podemos hacer cuando retomemos el contacto con ustedes desde la región de Belvío y desde la Florida, entregar ese dato, esa información clara y precisa. Nos reencontramos en primer minuto más con los vecinos acá en Santiago y también en regiones, pero seguimos con...